¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a tocar un tema muy interesante y tiene que ver con María Magdalena y el huevo rojo. Sí, el huevo rojo. Evidentemente, tú te estarás preguntando, ¡ah, caray! ¿Qué María Magdalena era cuidadora de gallinas, vendía huevo? ¿O por qué este tema? Bien, el tema tiene que ver en esta ocasión con el arte sagrado. Y hay que recordar que a los artistas plásticos, es decir, a los pintores, escultores, particularmente les gusta escuchar historias para que a través de estas historias ellos se puedan inspirar y llevar entonces a un lienzo o a una escultura esa historia. Entonces, que te quede muy claro, a los artistas plásticos les gusta especialmente escuchar historias. Es por esta razón que encontramos murales con algunas batallas, encontramos los milagros de Jesucristo, o bien algunas cosas que tienen que ver con la vida de los santos. Y a María Magdalena se le representa curiosamente con un huevo rojo. Pero bueno, vamos por partes. Mira, a cada santo, con el paso del tiempo, se le ha ido dando un atributo, es decir, algún signo por el cual se le pueda reconocer. Tú dirás, ¡ah, pues tiene una aureola en la cabeza! Muy bien, todos los santos tienen aureola. ¡Ah, pero entonces cómo quiero decir yo que fue un santo escritor? ¡Ah, pues lo pongo escribiendo! ¡Ah, pero cómo puedo yo representar que fue un santo mártir! Pues lo represento en el momento de su martirio. Pero hay otros elementos, que te repito, se llaman atributos, que me pueden ayudar a reconocer a un personaje muy sencillamente. Por ejemplo, a Santo Domingo de Guzmán lo vamos a encontrar vestido de dominico, blanco con negro. Pero hay muchos dominicos. ¿Cómo sé que es Santo Domingo de Guzmán? Si veo que hay un perrito a sus pies con una antorcha, ya sé que es Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué ese perrito? ¡Ah, porque cuando él iba a nacer, su mamá soñó que el mundo estaba en peligro, estaba en oscuridad, y un perrito con una gran luz iluminaba al mundo. Con esto estaba recibiendo el anuncio de que su hijo iba a ser un gran predicador. Si yo encuentro quizás a una santa con un platito y dos ojos, ¡ah! Pues diré, es Santa Lucía, porque Lucía significa la llena de luz, y los ojos para ver necesitan luz. Entonces, es Santa Lucía la patrona de los ciegos o de los que están enfermos de alguna cuestión que tenga que ver con los ojos. Y así, cuando yo quiero saber las historias que utilizaron los pintores para inspirarse y hacer alguna determinada obra, tengo que irme a conocer la vida de los santos, pero no siempre en la vida de los santos encuentro todo, y por lo tanto tengo que ir a una obra muy reconocida por todos los estudiosos de arte, que se llama La leyenda dorada. En realidad era un libro, pero como tú puedes ver que es demasiado material, las nuevas ediciones pues simplemente lo están sacando en dos libros, porque de esta manera se maneja de una forma más fácil. La leyenda dorada. ¿A qué se refiere la leyenda dorada? Bueno, la leyenda dorada, como lo dice claramente el libro, fue escrita por un una persona llamada Santiago de la Vorágine. ¿Qué hizo esta persona en el siglo XIII? Bueno, él lo que hizo fue, imagínate, un trabajo periodístico, diría yo, maravilloso. Él se puso a conjuntar todas las leyendas que había acerca de los santos. Bueno, siglo XIII no distinguían en aquel tiempo la historia verdadera con la leyenda. Para ellos en aquel tiempo historia era mezclar historias, leyendas, dichos populares, etcétera, y por esta razón a veces hasta aparecían historias totalmente que no podían unirse de un mismo santo. Pero algo maravilloso es que él dijo, yo no voy a hacerle de crítico. Yo quiero que esto pase para la historia y yo voy a conjuntar todas las historias y todas las leyendas y las voy a poner en la vida de cada santo. Ya dirá cada quien qué es lo que quiere sacar de este material. Pero es un material valiosísimo porque se dedicó a estudiar a todos los santos que había hasta ese tiempo. Y esto es maravilloso porque nos muestra historias verdaderas, como ya te he dicho, de alguna manera constatables, pero también muchas leyendas piadosas, bonitas, que hacen que la gente sienta mucho gusto por esto. A tal grado que muchos de los santos, entre ellos San Ignacio de Loyola, leyendo la leyenda dorada, fíjate que tuvo su conversión. Leyendo la leyenda dorada, tuvo su conversión porque hay cosas muy interesantes. Pero bueno, entonces, si yo quiero saber por qué se representa a María Magdalena de tal forma, de cuál forma y sobre todo con un huevo rojo, ¡ah caray! Pues tengo que irme al mundo de las leyendas. ¿Por qué? Porque el Evangelio me da poca información. Soy pintor y quiero pintar a María Magdalena. Denme información, por favor. El Evangelio solamente nos dice de María Magdalena que de ella Cristo sacó varios demonios. Es decir, que era una mujer que de una u otra manera estaba llena de mal o de maldad. Si escuchas una ambulancia en este momento, no te preocupes. Simplemente que esto lo transmito no en un estudio, sino en mi oficina. Y aquí se escuchan siempre muchos ruidos. Pero nosotros seguimos con este video. El Evangelio entonces nos menciona que María Magdalena fue liberada por Cristo de varios espíritus inmundos y a partir de entonces lo siguió. Es lo único que menciona. Después va a mencionar que María Magdalena estuvo junto a Cristo en el momento de la pasión, junto con María, su madre, otras mujeres, algunas de ellas también llamadas Marías, y que el día de la resurrección, juntamente con las demás mujeres, fue al sepulcro y después se le apareció Cristo para decirle que estaba vivo. Hasta ahí, no vuelve a mencionar el Evangelio a María Magdalena. Así que la información que tenemos es pequeñita. Algunos lamentablemente confundieron a María Magdalena con la hermana de Lázaro. No, se llamaba María, pero no era María Magdalena. Otros confundieron a María Magdalena con la mujer que llegó a lavarle los pies a Cristo. Tampoco es María Magdalena. Y otros confundieron a María Magdalena con una pecadora pública, con una prostituta, que tampoco es María Magdalena. Fíjate, de esta confusión, algunos empezaron a representar a María Magdalena enjugándole los pies a Cristo, o bien, ella sola, con un frasco de perfume que indica que utilizaba el perfume para prostituirse y atraer a los clientes y que ese perfume es el que utilizó para lavar los pies de Cristo. Pero, así son los pintores. Ellos no se fueron más a fondo, dijeron, esta historia me gusta y pinto a María Magdalena con este elemento. Por esta razón también de pecadora pública, ah bueno, en aquellos tiempos las pecadoras públicas se tenían el pelo especialmente de muy rubio o de muy pelirrojo y todo el mundo las podía, digamos, identificar. Por esta razón también algunos pintores empezaron a representar a María Magdalena con los cabellos rojizos o demasiado rubios o con una vestimenta hasta cierto punto provocativa. Bien, aquí ya encontramos representación de María Magdalena no sacada de los evangelios, sino sacada de esta confusión con varias mujeres. La única representación que podía hacerse del evangelio sería cuando Cristo resucita y María está ahí cerca del sepulcro y se le aparece Jesucristo. Ella piensa que es el jardinero y cuando Cristo le dice María ella lo reconoce, quiere acercarse a Cristo y Cristo le dice María no me toques porque aún no regreso a mi padre. Así que encontramos algunas representaciones donde María está como queriendo tocar a Cristo está en el piso sentada de rodillas y Cristo está frente a ella pero con el gesto de la mano que significa no me toques, no me toques. Después de esta representación nos vamos a nosotros a la leyenda dorada y algunas historias de María Magdalena que nos dicen que después de que Cristo resucita los enemigos de Cristo quieren acabar con Lázaro con el ciego que recuperó la vista con Nicodemo también y los suben a una barca para que se pierdan, se ahoguen pero afortunadamente María Magdalena llega a la región de Marsilia, Marsella que es donde va a pasar sus últimos días predicando y también retirada en oración y penitencia bueno, si la leyenda dorada y la tradición y ciertas historias me hablan de esto la otra forma de representar a María Magdalena va a ser dentro de una cueva la cueva de Marsella y cómo la puedo encontrar también haciendo penitencia de tal manera que la penitencia puede ser hablando de la conversión o la penitencia como tal a ver, cómo es la invitación a la conversión, al cambio puede María Magdalena estar viendo un Cristo y dejando a un lado sus vestidos, sus cosas lujosas puede incluso tener el collar tirado o el perfume que te mencionaba también hecho a un lado o puede tener un cráneo en la mano para indicar que la vida se va y si uno no se acerca a Dios termina consumido totalmente sin haber gozado de su gracia o puede ser también una Magdalena que se ha despojado y que está con algunas garras de vestido indicando su dolor o también María Magdalena contemplando una vela ¿por qué? porque la vela se va consumiendo y la vida es como eso si tú imagínate que te dijeran esta vela es tu vida y está encendida y ya va por acá dices ¡ah caray! un día se va a acabar y ¿qué he hecho yo? por eso María Magdalena puede tener también una vela ante la que está contemplando pero sigue pendiente entonces estas imágenes como las que te estoy presentando en este momento mira si pones atención en estas imágenes que te muestro vas a ver que en todas ellas aparece María Magdalena con un huevo rojo fíjate bien en ellas que te muestro Música No es un invento mío que muchos pintores, especialmente en el mundo de la iglesia ortodoxa, porque en el mundo de los católicos latinos no ha sido tan representada esta parte. ¿De dónde viene esto? Mira, hay una historia que manejan en el mundo de los ortodoxos y en el mundo oriental que nos dice que María Magdalena se presentó ante el emperador de aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba el emperador cuando nació Cristo? Bueno, se llamaba César Augusto. Muy bien, ¿cómo se llamaba el emperador cuando murió Cristo? El que está reinando cuando matan a Cristo se llama Tiberio. De hecho, en su honor le pusieron al lago, tú ya ves siempre gente que quiere hacer la barba. En su honor le pusieron al lago, lago de Tiberias, o Tiberias, perdón, o Tiberiades. Tiberias o Tiberiades por Tiberio. Bueno, esta leyenda nos dice que, como ves en esta pintura, María Magdalena se presenta ante el emperador Tiberio para decirle que Cristo ha resucitado. Ella lleva un huevo en la mano porque, bueno, no se dice por qué, pero cuando el emperador le dice es más fácil que ese huevo se ponga rojo a que Cristo haya resucitado. ¿Y qué sucedió? En ese momento el huevo cambió de color y se convirtió en un huevo totalmente rojo, como lo ves en la pintura. Así que esta es la razón por la que algunos toman esta historia, les gusta, y dicen voy a representar a María Magdalena con el huevo en su mano de color rojo. Hay otras razones, quizás, para que la gente también haya utilizado esta imagen. Fíjate que, entre otros, San Agustín decía que el huevo era un signo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque, por una parte, representaba la cueva del santo sepulcro, una piedra un tanto redonda que cerraba la cueva. Por lo tanto, el huevo representaba la puerta del santo sepulcro que Cristo hace a un lado para salir. Pero otros, y también el propio San Agustín, dicen es que un huevo es un claro ejemplo de que la vida está en su interior y rompe el cascarón esa vida para salir adelante. Por lo tanto, el huevo es un signo del santo sepulcro que Cristo, cuando hace que la piedra se mueva y sale, está mostrando el poder de la vida. Bueno, tanto de esta versión que te estoy comentando, como de la versión de María Magdalena con el huevo en la mano, hizo que, especialmente en la iglesia ortodoxa, en la iglesia de Rusia y aquellos lugares, la gente empezara a obsequiarse huevos de color rojo durante la Pascua. Y también, en aquellos lugares, después empezaron a pintar poco a poco, con mucho cuidado, estos huevos para obsequiárselos en tiempo de Pascua como signo de la resurrección. Algo distinto pasa en Europa, en la iglesia católica latina, en donde se empiezan a obsequiar huevos por otra razón que ya he comentado en mi video de los huevos de Pascua, porque durante la cuaresma la gente no podía comer ningún alimento de tipo animal fuera del pescado. No podía comerse ni pato, ni gallina, ni borrejo, ni codorniz, ni conejo, absolutamente nada animal, ni derivados de él. Por lo tanto, no se podía tomar leche, ni huevo, ni mantequilla, nada de esto, solo vegetales y pescado. Y la gente que tenía aves en sus casas, ¿qué hacían con los huevos que ponían en el tiempo de la cuaresma? Pues los guardaban en arena fría, o bien los hervían, y los guardaban después en esta arena fría, no había refrigeradores, y cuando llegaba el tiempo de la Pascua, todos estos huevos que habían acumulado los regalaban simplemente, o bien comenzaron también a pintarlos, y de esta manera se tuvo ya la costumbre de obsequiar huevos de Pascua. Un tema interesante. Creo que nadie lo había tocado quizás para ti, y yo con mucho gusto quise llamar este video, María Magdalena y el huevo rojo, pero con esto te he dado un poquito, una amplitud, bueno, no una amplitud, sino una visión un poco más amplia de la representación de María Magdalena en el arte. Recuerda, si a ti te interesa todo esto del mundo del arte y quieres meterte a la explicación de cada uno de los cuadros de la vida de los santos, bueno, pues la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine lo puedes encontrar en librerías de prestigio, porque casi todos los estudiosos del arte, los estudiosos de la iconografía, lo tienen como una materia fundamental. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like para que aparezca la manita hacia arriba, y si no te has suscrito todavía a mi canal, suscríbete aquí donde dice suscribirse, para que en forma automática te lleguen todos los videos que voy publicando. Que Dios te bendiga.